Hola amigos, para los que no saben, yo soy muy orgullosa de ser de la herencia mexicana. Y si hay algo que me enseñaron mi familia, es festejar. Especialmente durante este tiempo de año donde celebramos a los muertos familiares que nunca serán olvidados. Acompáñenme y a mis amigas para celebrar el Día de los Muertos. Ven amigas para celebrar. Hola. Las cosas que necesitas para prepararse son pinceles, resplandecer, polvo blanco, y pintura facial. Las mujeres suelen pitarse y vestirse como Catrinas, una calavera creada por José Guadalupe Posada. Para hacer el maquillaje, Catrina resalta los ojos en negro para simular los agujeros de los ojos de las calacas. La nariz igualmente en negro para conseguir el mismo efecto. Y una base blanca en la cara simulando el graneo. Pues ya estoy lista para festejar. Y ya que saben cómo hacer su maquillaje, puede serlos también. Yo soy Tali Meredos, reportando para UniMiami.